Los que esperan Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se casarán Correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan Los que esperan Y Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús De cada uno, pero también de familia También por aquellos que necesitan de nuestra oración En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Dios y la comunión en el Espíritu Santo Permanezca con todos vosotros Y con tu Espíritu Cuando estamos al pie de la cruz Es el momento de dejar allí a sus pies nuestros pecados Vivamos el arrepentimiento pidiéndole perdón Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Y que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Por no ser el testigo Digo fiel de tu amor Digo fiel de tu amor Cristo ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si al hermano negué Si al hermano negué La paz que nos das Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Oh Dios, autor de nuestra libertad Y de nuestra salvación Escucha las voces de quienes te suplican De quienes nos has redimido Por la efusión de la sangre de tu Hijo Jesucristo Concédenos vivir para ti Y que podamos gozar en ti De la inmortalidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pablo continuó diciendo En la Sinagoga de Antioquía de Episidia Hermanos descendientes de Abraham Y todos los que teméis a nuestro Dios A nosotros nos envió Dios Este mensaje de salvación Es cierto Los habitantes de Jerusalén Y sus jefes Desconocieron a Jesús Y no entendieron Las palabras de los profetas Que se leen todos los sábados Pero al condenarlo a muerte Las cumplieron Sin encontrar causa alguna Para condenarlo Pidieron a Pilato Que le quitara la vida Y cuando llevaron a cabo Todo lo que estaba escrito Acerca de él Lo bajaron de la cruz Y lo colocaron en un sepulcro Pero Dios lo resucitó De entre los muertos Y durante muchos días Se apareció a aquellos Que había ido con él De Galilea a Jerusalén Y ellos son ahora Sus testigos ante el pueblo Así os comunicamos La feliz noticia De que aquella promesa Que Dios había hecho A nuestros padres La ha cumplido Con nosotros Sus hijos Resucitando a Jesús Tal como está escrito En el Salmo 2 Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Yo mismo he establecido A mi Rey En Sion Mi monte santo Voy a proclamar El decreto del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Pide Te daré en herencia A las naciones En posesión Los confines de la tierra Los gobernarás Con cetro de hierro Los quebrarás Como un jarro de losa Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Y ahora Reyes Sed sensatos Escarmentad Los que regís la tierra Servir al Señor Con temor Rendirle Homenaje temblando Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Aleluya Aleluya Jesucristo es el mismo Ayer y hoy Y por los siglos Le cantaré Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Les anunció el Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor En la última cena Dijo Jesús a sus discípulos No se inquiete Vuestro corazón Creed en Dios Y creed también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Les habría dicho yo Que le voy a preparar un lugar Cuando haya ido Y os haya preparado el lugar Vendré otra vez Para llevaros conmigo A fin de que donde yo esté Estén también vosotros Ya conocéis El camino De ese lugar A donde voy Tomás le dijo Señor No sabemos a donde vas Como vamos a conocer el camino Jesús le respondió Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hemos estado Meditando El camino De Saulo de Tarso Su apostolado Su predicación Su palabra Con esa convicción nueva Que le ha dado El Espíritu Santo Porque Todos los habitantes Que desconocían A Jesús Difícilmente Podían entender Las palabras De los profetas Y nos dice La Escritura Que al matar A Jesús En la cruz Al crucificarlo Se cumplieron Pero ahora La palabra llega Con más claridad Por esa efusión Del Espíritu Santo Por esa gracia Y esa fuerza Es que Nosotros necesitamos Precisamente De revestirnos De esa fuerza De lo alto Por eso Tenemos que Preparar Nuestro entorno Nuestro trabajo Medio laboral Nuestra vida De familia Y lo que somos Cada uno Tenemos que Prepararlo Y por eso Nos dice El Señor Voy a prepararles Un lugar Pero ese lugar Lo prepara Dios De acuerdo a que Nosotros preparemos Aquí en la vida Nuestros lugares Nuestros corazones Nuestra forma Nuestra forma De amar Nuestra forma De decir las cosas Nuestra forma De pensar Nuestra forma De vivir La vida cristiana Y entonces Nos dice Que hay muchas Habitaciones Y que voy a prepararles El lugar Y cuando Le prepare el lugar Vendré por ustedes Como quien dice Que solo se vive Una sola vez Y vamos Es camino Hacia la casa Del Padre Dios Por eso Cuando Tomás Le pregunta Señor No sabemos A donde vamos Como Aquel Aquella seguridad Que siembra El Señor Con sus palabras Que yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Y nadie más Entonces Hay caminos Del mundo Hay caminos Que nos llevan A la perdición Hay caminos Que nos apagan La alegría Y nos da tristeza Nos da melancolía El estrés Y todo lo que De verdad Son los caminos Del mundo Pero solo El camino Del Señor Es un camino Y es angosto Es un camino Que posiblemente Tenga espinas Tiene persecuciones Es un camino Que tiene Hay que Irlo abriendo Hay que irlo abriendo En la vida De la gracia Pero Él nos ha dicho La verdad Porque Él Es el único Que nos da La vida En la eternidad Entonces Mirábamos Como Teníamos Que preparar Ustedes y yo Nuestra vida Yo creo Que si Yo le De en mi casa Adorno con flores Estoy seguro Que la casa celestial Va a ser adornada Con flores En el amor Algún día Un anciano De aquellos Que construyen Que son artesanos Que construyen Le pidió Su Su empresa Que le hiciera Una de las casas Que la última Para que él se fuera Ya A descansar Con su familia Y entonces Este personaje Ya muy anciano Consiguió Los mejores Materiales Consiguió El mejor Sitio Consiguió Los lugares Más bellos Y las cosas Más bellas Y empezó A construir Su última Casa Su última Habitación Para aquel Que le había dicho Que era su último Trabajo Para que fuera A disfrutar Todo En la vida De familia Y por supuesto Todo lo hizo Con sus arreglos Sus talentos Todo lleno De luz De jardines De flores Con los mejores Con el mejor Equipo De trabajo Todo quedó A la perfección Era su último Trabajo Cuando ya llamó A su patrón Y le dijo Bueno hoy te voy A entregar las llaves Entonces Se reunieron Cuando miró Esa obra Que belleza Todo muy bien Ilustrado Todo Con mucha luz Todo muy bien Decorado Con los mejores Colores Las mejores cortinas Con la madera Mejor arreglada Todo Todo hermoso Y entonces Le dice Su jefe Mira Pues Este Estas llaves Yo te las recibo En este momento Porque te las devuelvo Este es El regalo Que te vamos a hacer Precisamente Porque tú Has sido fiel Porque tú Has trabajado Siempre con amor Y mira El resultado De tu última obra Que es para que tú Lo disfrutes Con tu familia Estas llaves Son para ti Estas llaves Son ya De tu propiedad ¿Qué tal Si esta persona Por ser su último Trabajo Hace las cosas Mal hechas Todo a la carrera Todo con los Materiales Más ordinarios Todo de una forma Que Porque era su última Cosa y ya quería Salirse de todo esto Pero todo fue En el lenguaje Y el idioma Del amor Por eso Todo lo que nosotros Hagamos con amor Va construyendo La casa celestial En el amor Digámosle a María Así como ella Ese pesebre humilde Lo limpió Y lo purificó María ella Ese pesebre Lo iluminó Con ese canto De los ángeles Y con esa estrella Ella todo lo hizo Por amor Por eso Ella que nos enseñe A amar Para que nos enseñe A vivir hoy En ese amor Preparando todo Nuestro entorno Para que un día El Señor nos prepare También la casa celestial Que María la madre De Jesús Interceda Vamos a unirnos En nuestra oración Vamos a decirle al Señor Que nos ayude a amar Para poder construir Un mundo mejor Para construir una familia En ese amor de Dios Y para que nos amemos Los unos a los otros Padre del amor Escúchanos Padre del amor Escúchanos Padre del amor Haz que este mandato Sea de verdad La caridad perpetua Para que las naciones Hagan sus leyes En esa convicción Tan amorosa Porque es camino Verdad y vida Padre del amor Escúchanos Que nuestras familias Hablen el lenguaje Del amor Que nuestras familias Entiendan El cariño La ternura El perdón Padre del amor Escúchanos Que nosotros Busquemos ese corazón De Jesús amoroso Ese corazón De la familia De Jesús María y José En Nazaret Para que el mundo También conozca Quien es El que nos enseña A amar Padre del amor Escúchanos En tu amor Y en tu corazón Señor recibo Y a los agonizantes Sana a los enfermos Con sed y libertad A los que están oprimidos Camino A los que andan Extraviados Padre del amor Escúchanos Por aquellos que ya Han llegado A los brazos De tu amor En la casa celestial Que gocen De tu presencia Padre del amor Escúchanos Padre bueno Recibe nuestras súplicas Desde el corazón Haz que el Espíritu Santo Nos llene de tu amor Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Amén Señor tú tienes Palabras de vida Señor tú tienes Palabras de amor Y dime a dónde iré A quién buscaré Y dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Sin ti Y dime a quién iré A quién buscaré Y dime a dónde iré Sin ti Oremos hermanos Para que este sacrificio mío Y vuestro Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza De su gloria Y su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acoge Compasivo Señor Las ofrendas De estas familias Para que bajo el amparo De tu protección No perdamos los dones recibidos Alcancémoslos del cielo Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es digno y justo Es nuestro deber y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Involado Como nuestra Pascua Porque destruida La antigua situación De pecado Se reconstruye lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad de la vida Por eso llenos de alegría Con esta abundante Infusión de gozo pascual Con las virtudes del cielo Y las potestades angélicas Te cantamos Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra está llena de ti Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana Bendito nuestro Dios Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que nos ama Siempre estás con nosotros En este camino de la vida Bendito eres en verdad Por tu Hijo Jesús Hoy está presente con nosotros Cuando somos Congregados por su amor Y como hizo En nuestro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso Te rogamos Padre Misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo La sangre De tu Hijo Jesucristo En la víspera de su pasión Y la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto En mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Les dijo también Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Celebramos Este memorial De tu Hijo Jesucristo Nuestro Salvador A quien has conducido Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Lo sentaste A tu derecha Anunciamos esta obra De su amor Hasta que él vuelva Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la bendición Mira con bondad Esta ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual De Cristo Que se nos ha confiado Concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Con cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Vivificanos Con tu espíritu Padre omnipotente En la participación En la participación De estos misterios Haz que nos configuremos A imagen De tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Gonzalo Con todos los Obispos Con los presbíteros Dios avancemos En el camino De tu reino Acuérdate De nuestros hermanos Que se han dormido En la par de Cristo Oramos por ellos Las benditas ánimas Del purgatorio Cuya fe Solo tú conociste Dales la plenitud De la vida En la resurrección Terminada nuestra Peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar un día A las moradas eternas Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Te glorificaremos En Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con esa esperanza Del cielo abierto Que somos invitados Por nuestro hermano Jesús Para que Miremos a ese Papá Dios Que nos ama Digámosle Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del maligno Líbranos del maligno Señor Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La segunda venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Apocalipsis 5 Lo redimiste Señor Con tu sangre De toda tribu Lengua Pueblo y nación Y has hecho de nosotros Un reino De sacerdotes Para nuestro Dios Aleluya Que la par del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu En Cristo Que nos ama Nos damos la paz Oh Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Oh Señor Oh Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo dichosos Los invitados A participar De este banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanar Señor envíame El Espíritu Santo Para que pueda discernir Para que pueda mirar Toda mi vida Y para que pueda iluminar Todo mi camino Y mi ser Que sea la gracia Hoy De tu Eucaristía Que me reconforte Al Señor Que siempre permanezca En ti María Madre Ayúdame Tómame de las manos Llévame Hacia Jesús El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesús Cristo Me guarde Para la vida eterna Yo soy la luz Por mi llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrá Yo soy el camino firme Yo soy la vida Y la verdad Por mi llegarán Al Padre Y el Santo Espíritu Tendrá Ser cristiano Ser cristiano Es seguir el camino De Jesús Él es Esa verdadera ruta Y guía Como aquel faro Que ilumina Aunque sean las noches Ese es el camino Que nos lleva A Dios Oremos Protégenos Señor Con tu amor constante Ya que nos has salvado Haz que redimidos Por la pasión De tu Hijo Nos alegremos En la resurrección Por Cristo Nuestro Señor Amén Un saludo a todos aquellos Que nos siguen Por Youtube Todos aquellos Que nos siguen También por Whatsapp Y por los medios De comunicación Que bueno Poder estar con ustedes A acompañarlos En la familia Para poder presentar Estas ofrendas Agradables a Dios En la Eucaristía Por todos ustedes Y desde nuestro corazón Orar por todos ustedes Que todos somos necesitados De oración No olvidemos Aquí en Manizales Mañana 18 Que será el Pentecostés Entonces A las 2 de la tarde En Expoferia Vamos a alabar al Señor A cantarle alabanzas A darle su triunfo A decirle que su poder Es inmenso Que su gloria Es eterna Que su reino Llena Todos los confines De la tierra Démosle Gracias a ese Espíritu Santo Que Jesús nos envía Para que tengamos vida Y la tengamos En abundancia Expoferia 2 de la tarde Pentecostés El Señor Esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca Para siempre Amén En nombre del Señor Quedamos en su paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito es el fruto 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 Gracias.